Bueno, pues, este, les pido que me tengan paciencia por toda la gente que nos ha mandado mensajes, escrito, etcétera, etcétera, y vamos despacito, vamos con la correspondencia, hay muchísima, muchísima correspondencia con comentarios y servicio social, y desde luego también tenemos toda la información y todas las entrevistas que ustedes han escuchado, pero es que todo es de mucho interés. Ahora vamos a ir de nueva cuenta a la línea telefónica con la licenciada Lorena Buregar, precisamente una de las seis aspirantes a la candidatura al gobierno municipal de centro, y bueno, ella quiere precisar algunas cosas sobre lo mencionado hace un momento cuando platiqué aquí con el licenciado Evaristo Hernández. Sí, Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de saludarte a través del teléfono y saludar a tu auditorio, y bueno, pues efectivamente hace un momento el licenciado Evaristo Hernández comentaba sobre la suscripción de un acuerdo en torno a su candidatura, y bueno, pues debo de comentarte que no existe tal acuerdo en torno a la candidatura de Evaristo Hernández, hubo una reunión el día de ayer donde efectivamente los medios de comunicación han señalado, así como las columnas políticas, las redes sociales, que el día de ayer pues tuvimos una reunión quienes participamos como aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia municipal del centro, en esta reunión, bueno, pues hubo, hubo, hubo muchas cosas que se, que se dijeron, y concretamente en lo que se refiere al acuerdo, previo a que se nos informara la decisión del Comité Ejecutivo Nacional en relación a quién sería el candidato, bueno, pues se nos hizo firmar un acuerdo de unidad en torno al partido, se nos dio a conocer, yo le di lectura a este documento, y este, bueno, pues se suscribió, pero nosotros no firmamos ese documento en torno a una persona, sino en torno al partido, donde nos comprometimos a respetar, pues las reglas que marca la convocatoria, toda vez que ya existe un proceso abierto y una convocatoria, para que quien considere oportuno, bueno, pues se registre, si es que así lo determina, ¿no? En cuanto al partido, pero el partido ha definido a Evaristo, entonces es en torno a Evaristo. No, no es así, este, Chuy, la decisión del partido fue en relación a que Evaristo sería el candidato, así nos los informaron, pero bueno, o sea, evidentemente es una decisión de cada quien, si se registra o no, pues, pero no, también debo precisar que este acuerdo no fue firmado por el licenciado Miguel Cachón, o sea, fue el único que tomó la decisión de no suscribirlo. De hecho, tuiteó algo al respecto, ¿no? ¿Perdón? De hecho, tuiteó que él no ha firmado nada. Sí, así es, él no ha firmado el acuerdo, porque además hubieron conversaciones anteriores con la dirigencia del partido, en lo personal, yo platicé con el dirigente del partido hace algunas semanas, y nosotros comentamos, pues, la preocupación respecto a la posibilidad de la candidatura de Evaristo Hernández, en relación a que nosotros cinco, pues, no estábamos de acuerdo con eso. Entonces, este, yo le manifesté al dirigente del partido, Rubiel Alonso, que había una conversación que habíamos tenido los cinco aspirantes, Máximo Moscoso, Adrián Hernández Balboa, Miguel Cachón Álvarez, Mario, Mario Yergui, tu servidora, donde, pues, nosotros considerábamos, dado lo que se había venido recogiendo a lo largo del caminar y de las consultas con la militancia prista que nosotros, los cinco aspirantes habíamos hecho, pues, que no había buen ánimo en función de la candidatura o de la posible candidatura de Evaristo. Entonces, el dirigente del partido, a mí de manera personal, me comentó, bueno, que si nosotros tomábamos la determinación de decidir quién de los cinco podría ser el candidato, bueno, pues, que ellos aceptarían esta decisión. Sin embargo, bueno, pues, no hubo las condiciones para sentarse con la dirigencia nacional del partido, se fue alargando este proceso, y el acuerdo que originalmente se había hecho en el asador castellano, donde se iban a hacer tres encuestas en tres etapas distintas, donde estuvo la dirigencia nacional del partido, Willy Ochoa, donde estuvo, el que hoy es presidente del partido y que en ese momento era delegado del partido, Feliciano Calzada, y Freddy Chablé, así como Eruviel Alonso, pues, nosotros ahí manifestamos cuáles podrían ser la mecánica a seguir, y bueno, pues, nada de esto se hizo, porque los tiempos ganaron y, bueno, pues, hubo una desatención, digamos, de parte de la dirigencia en ese sentido. Y, bueno, pues, ayer se nos habló, nos notificaron que Varisto era el candidato, que era la determinación del Comité Ejecutivo Nacional, así lo manifestó el delegado Willy Ochoa. Y, bueno, pues, nosotros... Oye, Lore, pero, este, hay la especie de que hubo una encuesta y que él resultó vencedor de la encuesta, aunque, este, el mismo Varisto habla de que no hubo ninguna encuesta. Pues, mira, la verdad es que a mí me sorprende todas las cosas que se han venido diciendo, porque ayer el presidente, el delegado del Comité Nacional, Willy Ochoa, junto con Eruviel Alonso, nos dijeron que había una encuesta, nos preguntaron si esa encuesta nosotros queríamos que se diera a conocer ahí, y, este, y, bueno, pues, la verdad es que para nosotros fue irrelevante que se diera a conocer o no, porque, pues, finalmente hubieron muchos rumores, nunca hubo una notificación oficial que no hubiera ninguna encuesta, sino, al contrario, hubo una reunión en el Hotel Quintarreal, donde el propio presidente del Comité Directivo Estatal nos dijo que la encuesta se iba a realizar, que nos iban a encuestar a los seis, y que él nos podía decir qué día podía empezar, iba a correrse la encuesta, nosotros le dijimos que no tenía sentido saber qué día se correría, siempre y cuando ésta se hiciera con una empresa seria, pues, porque, finalmente, pues, de eso se trataba, de que el partido midiera el nivel de competitividad de cada uno de los aspirantes. Otros rumores, este, que también se dieron, en relación a la posibilidad de una candidatura externa, y he visto en las redes sociales y en diversos medios de comunicación y columnas políticas, que el partido, que algunos actores han dicho que nunca se consideró esa posibilidad. Bueno, ayer, ayer sonó fuertísimo, pero muy fuerte, sonó ayer al mediodía, que Rosalinda López iba como candidata del PRI, Verde y Pan. Mira, Chuy, sí hubo ese comentario de parte del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, me parece que si hay versiones que no correspondan a la verdad, que se estén circulando de parte de la dirigencia del partido, bueno, pues, yo creo que quienes estuvimos ahí, pues, que lo correcto es que hagamos las precisiones y hablemos con verdad. Un planteamiento que nos hizo el delegado Willy Ochoa es que, efectivamente, había la pretensión de la dirigencia nacional de una candidatura externa. Entonces, eso fue lo que nos notificó en la primera etapa de la reunión que se realizó en el Hotel Mario, y que ellos irían, tanto Herubiel Alonso como presidente del partido, como Willy Ochoa, a una reunión con el presidente del partido, César Camacho, para ver, precisamente, el tema de las alianzas y el tema de esa posibilidad de la candidatura externa. No entraré en detalles, pero hizo algunos comentarios el delegado del Comité Nacional en relación a las causas por las que se estaba considerando la posibilidad de una candidatura externa. Pero, ¿habló del nombre de la candidata o candidato? Mira, él no habló, pero en mi caso yo hice una intervención, y el propio Miguel Cachón también lo hizo, y, bueno, Miguel hizo una expresión en el sentido de que él se negaba, pues, a que el partido asumiera ese tipo de actitudes y considerara la posibilidad de que hubiera una candidatura externa, pues, porque era ofensivo para el priismo del Estado de Tabasco y, concretamente, para el priismo del centro, que no era posible que si habían seis aspirantes en la mesa, se estuviera pensando en la posibilidad de una candidatura externa. Y, bueno, pues, eso fue lo que ratificó el delegado del partido. El presidente del partido dijo que él no estaba de acuerdo en que se considerara esa posibilidad y que su postura, pues, sería esa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, en el caso de Evaristo, la expresión de Evaristo en la mesa molesta fue que él se negaba, pues, y que con él no contaran. Esa fue la expresión de Evaristo. Te lo narro, textual, hay testigos de quienes estuvimos en la mesa de que lo que te estoy diciendo es total y absolutamente cierto. Sí nos plantearon esa posibilidad y nos lo plantearon como algo que se estaba manejando a través del Comité Ejecutivo Nacional que ellos irían a una reunión con el presidente César Camacho para plantear y platicar sobre ese tema. Nos citaron nuevamente a las cuatro de la tarde en el Hotel San Regis y entonces, poco después, como a las cuarenta minutos, nos dijeron que ya no era a las cuatro de la tarde, sino que era a las una treinta de la tarde. Nosotros llegamos a esa hora de un hotel, nos pasamos a otro y resulta que, pues, no hubo tal candidatura externa, sino simple y sencillamente nos llegaron, no nos dieron mayor explicación si efectivamente se había realizado la reunión con el presidente César Camacho como ellos presuntamente nos informaron que se daría, no nos dieron mayor explicación, simple y sencillamente nos dijeron que Evaristo era el candidato del partido a la presidencia municipal del centro. Al margen de todo esto, Rosalinda, platicaron ustedes... Lorena Tzuy. ¿Qué dije? Perdón si te dice otro nombre. Bueno, es que estamos ahorita también... Bueno, a ver, Lorena, al margen de todo esto que sucedió, te pregunto, ¿Platicaron ustedes los cinco después de que se reunieron y llegaron a algún acuerdo ustedes cinco? Sí, mira, una vez que nos dijo el delegado Willy Ochoa que Evaristo sería el candidato del partido, pues Miguel Cachón lo felicitó, lo felicitó Mario Yergo, preguntamos que si había algo más que nos fueran a decir, nos dijeron que posiblemente nos reuniríamos después del jueves para tomar otros acuerdos, y bueno, pues ya nos retiramos, no hubo una foto, Erudiel solicitó una foto, ninguno hizo eco de lo de la foto y nosotros nos salimos, nos fuimos a comer los cinco, los cuatro, bueno, nos salimos los cinco, pero Miguel Cachón tomó el avión, pero nosotros cuatro nos fuimos a comer y bueno, pues ahí platicamos de lo que había ocurrido, de los términos en los que se había dado, que había sido antipolítico lo que se había hecho, porque pues no se había construido ningún acuerdo, Evaristo tampoco hizo ningún comentario una vez que el delegado del partido dijo que él sería el candidato, y bueno, pues nosotros estuvimos platicando y cada uno pues platicando con sus equipos de trabajo, que bueno, que muchos hicimos un esfuerzo importante, y bueno, pues que tomaríamos una decisión en función de lo que los equipos determinaran, si nos inscribiríamos, si no lo haríamos, en fin, entonces bueno, pues cada uno está en esa posición, revisar, bueno, pues qué es lo que más conviene a cada uno de los equipos, porque finalmente cuando se trabaja para construir una candidatura, tú construyes un equipo y generas expectativas en tu equipo, ¿no? ¿Y tú ya decidiste? Mira, yo me voy a reunir hoy a las cuatro de la tarde con mi equipo, una de las cosas que yo tenía considerada dentro de los escenarios es este escenario de que fuera Evaristo el aspirante y que como mujer pues me da una posibilidad a mí por un tema que ha sido sustantivo para el presidente Peña como parte de los acuerdos nacionales, que es el tema de la apertura de espacios a las mujeres en los cargos de elección popular. Y bueno, pues yo soy una convencida de que las mujeres tenemos que luchar, Chuy, por los espacios, por la apertura de los espacios, pero también construir nuestros propios espacios. Y me parece a mí que los partidos políticos pues tienen que estar abiertos a esto. En mi caminar por el municipio del centro, bueno, pues he platicado con muchas mujeres, con muchos militantes priistas que me han manifestado su apoyo y su interés porque el cambio se ve en el rostro de una mujer. Es un tema que a mí en lo personal me ha tocado posicionar. Es una bandera que yo he traído. Y bueno, pues estoy yo considerando la posibilidad de presentarme mañana a la una de la tarde para solicitar mi inscripción como precandidata a la presidencia municipal del centro. Hoy lo voy a concretar con mi equipo de trabajo y bueno, pues ya lo haremos si es que la mayoría determina que así se haga. En lo personal, yo estoy convencida que las batallas se tienen que dar dentro del partido. Hay desánimo de la militancia priista por la manera como se han tomado las decisiones en el partido donde se ha excluido a muchos priistas del estado de Tabasco que han trabajado, que han puesto un esfuerzo muy importante en construir sus candidaturas, sus aspiraciones. Y bueno, pues todo lo que hacemos lo hacemos en función de fortalecer al partido y de que también se reconozca el espacio político y el trabajo de cada uno de nosotros. Finalmente, la riqueza de un partido político se nutre de su militancia, de ese trabajo que cada uno de nosotros hacemos y me parece que lo justo es que se le dé el espacio que cada quien corresponde. A mí, la verdad, me ha dado mucha pena escuchar como, por ejemplo, la diputada Esther Alicia anuncia que se retira del partido, como también he recibido llamadas telefónicas de Balancán, de Comalcalco, de Cunduacán, de Cárdenas, de muchos municipios donde muchos priistas no se sienten tomados en cuenta por el partido y deciden, bueno, pues que se van del partido. Me parece que no podemos llegar a eso, que si se trata de construir la unidad CHUI se tiene que construir a partir del respeto a la diversidad interna, a partir de la posición de cada uno de los priistas. O sea, es verdaderamente penoso, pues, que se procesen las decisiones de la manera como hasta ahora se han venido haciendo y esto lo digo no con el ánimo de entrar en una confrontación, ni mucho menos, sino de que la dirigencia del partido abra sus oídos, que la dirigencia nacional escuche a la militancia y que no se tomen decisiones unilaterales cuando hoy tenemos la posibilidad de reconquistar los espacios electorales en los distintos municipios del Estado. Que no cancelemos esa posibilidad porque se le entregue la decisión a una persona o a un grupo y no se actúe con espíritu incluyente y además haya una vanagloria de que dejaron fuera a algún o a otro aspirante en los distintos municipios del Estado. Yo hago un llamamiento, Chuy, a la dirigencia del partido a que se haga política, pero no política poblerina, sino política de nivel, política profesional, donde los priistas del Estado de Tabasco nos sentamos representados, incluidos, y donde se le dé a cada quien el espacio que realmente le corresponde, pero que no vayan a avasallar a la gente con encuestas maquilladas en algunos casos donde se las han mostrado, donde no es creíble, por ejemplo, en el municipio de Macustana que algunas gentes les digan que tienen un 83% porque, bueno, la lógica te indica que los parámetros o el universo de las encuestas pues no se maneja de esa manera, pero además que, insisto, que no se esté privilegiando la unidad. Y yo imagino que después de esta llamada, Emanuel, pues seguramente habrán muchos comentarios, habrá en redes sociales golpeteo, y pues se me acusará de muchas cosas. Creo que no hay traición cuando la militancia toma una decisión de ir en busca de otras opciones como muchos amigos y compañeros de partido están pensando en tomar esas decisiones. Me parece que el partido tiene que reencauzar sus decisiones para escuchar a su militancia y tomar las decisiones que en función de esto corresponden. Pues yo aprecio mucho tu llamada, Lorena, y te envío un gran saludo. Chuy, yo agradezco la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y nada más te diría que es importante que los priistas hagan lo que corresponde, que hagan valer sus derechos políticos, pero también que la batalla se tiene que dar adentro, que solamente se toma la decisión de irse de un espacio político del partido en el que uno milita, cuando efectivamente, bueno, pues los espacios se ven acotados o agotados porque hay decisiones que no benefician a la mayoría y que solamente benefician a un pequeño grupo. La política es de inclusión, que no podemos seguir actuando de la misma manera como lo hemos hecho siempre. Pues bien. Que no pueden seguir los mismos de siempre. Bien. Muchas gracias. Gracias, gracias Lorena. Hasta luego. Bueno, pues este... Yo le dije a Rosalinda y luego ella me dijo a mí a Emanuel, nada más que Emanuel si está en mi equipo. Es la única diferencia. Bueno, son las 9.6 minutos, vamos a la pausa. Gracias. Gracias.